¿Cuál va a ser la política del Banco Central Europeo? Despejará las incertidumbres en las que venimos viviendo desde el mes pasado, cuando anunció o dejó muy claro que la próxima reunión sería en la que se revisaría probablemente al alza el plan de expansión cuantitativa. Como decía, el mercado tiene ya recogidas medidas, pero estaremos también muy pendientes de la interpretación que dé el Banco Central Europeo a los últimos datos que estamos viendo. La inflación se está recuperando, por ejemplo, en España mejoraba 5 décimas con respecto al dato de septiembre, ya estamos en un menos 0,3 en caída de precios, menos 0,9 es lo que teníamos en septiembre. Bien es cierto que influye mucho el efecto escalón de los combustibles, ya no comparamos con precios altos, empezamos a tener ya precios homogéneos, pero también es cierto que, por ejemplo, siguiendo en España, la inflación de los servicios está subiendo a ritmos del 0,8, es una expansión todavía leve, pero claramente en tendencia al alza, las ventas al por menor creciendo a ritmos del 5,6, indicadores de confianza muy altos en España, en Italia, una décima más de lo previsto de inflación también en Alemania, con lo cual, a pesar de que las medidas están muy metidas en precio, están muy descontadas, estaremos muy pendientes de cómo puede cambiar o no el mensaje del Banco Central Europeo. Mientras tanto, los mercados han recogido en gran medida ese nuevo empujón del Banco Central Europeo a su actividad, vemos el Euribor ya por debajo de los 5 puntos básicos, 0,048, un nivel realmente muy bajo, vemos las primas de riesgo en niveles próximos ya a los 100 puntos básicos, 1,5% la rentabilidad del bono español, recuperándose con mucha fuerza desde mínimos de septiembre y, en definitiva, han funcionado las medidas, vemos también el Eurostox rompiendo la media de 200 sesiones por primera vez desde el mes de agosto, con lo cual, mercados en tono positivo, todo el mundo pendiente, mientras tanto la macroeconomía sigue en su dinámica, la parte de servicios, la parte de demanda interna a nivel global funcionando muy bien, no tanto las manufacturas, con lo cual, semana importante, nos quedará la segunda parte el 16 de diciembre cuando hable la FED, pero, en definitiva, por fin saldremos de dudas con lo que podrá hacer o no el Banco Central Europeo. Por tanto, seguimos pendientes, seguimos manteniendo posiciones, aunque el tono es positivo, seguimos recomendando prudencia, por lo menos en el corto plazo.